Itati Cantoral revela la fuerte discusión que tuvo con Angélica Rivera La guapa actriz Itati Cantoral se presentó en una entrevista donde dio a conocer gran parte de su vida pero sobre todo también ha dado a conocer con qué personas de la farándula no cuenta y ella sería la ex primera dama de México Angélica Rivera esto porque aparentemente Angélica Rivera se creía bastante por ello la habría bajado de su camper para que su maquillista la arreglara primero a ella y no a Itati Cantoral así que la actriz Itati aseguró que se molestó tanto que comenzó a discutir con ella incluso llegaron a estar a un punto de darse cachetadas tanta fue la discusión que Itati aseguró que le echó en cara que no estaba ahí por talento sino porque era esposa del productor y que no por ello tenía que tratar mal a las demás actrices quienes estaban ahí por talento lo que le molestó bastante a Angélica Rivera pero tras este gran problema que parecía que duraría bastantes años porque realmente si tuvieron una gran discusión todo parece ser que no es así por lo que Itati asegura que para nada que ambas ya lo olvidaron y ya se llevan cordialmente de igual manera Itati dijo que cuando Angélica Rivera se volvió la primera dama de México le dio miedo porque pensó que tal vez Angélica le tenía mucho rencor tras lo sucedido por lo que estaba preocupada de que Angélica Rivera la pudiera correr del país pero eso no fue así solo fueron problemas como todos los que se presentan en un set pues hay problemas de vanidad por ser la mejor y ella lo entiende ya que ella también es actriz y lo ha sentido y porque es una carrera en la que buscan destacar así que lo entiende perfectamente pero sobre todo ya lo olvidó y solo es una mala experiencia para contar como la de su separación con Eduardo Santa Marina y como fue que la engañó pero no le guarda rencor ni a Eduardo ni a Susana González ella asegura ser una persona que deja su pasado en el pasado y que no vive pensando en lo que la gente le ha hecho sino todo lo contrario piensa en cosas buenas y solo se enfoca en su familia lo cual habla muy bien de ella porque muy pocas actrices actúan de esta manera lo cual habla muy bien de ella